El Granero Musical de la Vaca Cow's Musical Barn El Granero Musical de la Vaca Se abre la puerta del granero. Crack. La vaca se asoma. Moo. 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 El caballo tiene sed. Toma un poco de agua. Gluglug. El gato se esconde. Moo. Camina de puntillas en la paja. Crunch. Moo. 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 Las abejas pasan volando. Zzzz. El móvil musical canta. Tiling, tiling. 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 La música llena el granero y los dulces sonidos son un arrullo para el granjero. Tiling. 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 Bien hecho. Ahora, léelo en inglés. You did it. Now, read it in English. Cows musical barn The barn door opens Creak Cow looks up Moo Horse is thirsty Nay He takes a drink Drip drop Cat is high Meow She tiptoes through the hay Crunch Meow The bees fly by Buzz The wind chime sings Ting-a-ling Meow Meow The barn is full of music Old MacDonald thinks it sounds like a lullaby Meow 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 Gracias.